Atención porque puede haber problemas para volar, estamos hablando ahora aquí de nuestro país, de la ciudad de Buenos Aires. Y por eso nos trasladamos ahora a Ezeiza, María Julia Mastromarino. ¿Qué está sucediendo con los vuelos hoy? ¿Cómo les va, Adrián? Silvana, un gusto saludarlos. En principio no hay cancelaciones de vuelos, eso es lo que nos afirmaron desde quienes están protagonizando una medida de fuerza que se lleva a cabo hoy. Pero sí puede haber demoras de vuelos de la TAM por esta medida de trabajadores tercerizados. Ellos dicen que ha cambiado la empresa a la que tiene que prestar servicios, que Reimbaud será reemplazada por Securitas y que las condiciones de trabajo les van a cambiar. Aquí en el hall de la terminal A nos encontramos con Fabián Ponce, representante de los trabajadores tercerizados. Buenos días. ¿En qué va a consistir, Fabián, este chequinazo? Sí, al chequinazo se le llama, digamos, vulgarmente, vamos a tener acá una asamblea de trabajadores, un acto vendría a ser, en el hall, en frente de los mostradores de la TAM. Nosotros somos tercerizados de la TAM. Vamos a tener una asamblea en la cual vamos a contar cuál es nuestra situación y qué medidas vamos a tomar para hacerle frente a este conflicto. ¿Qué tareas cumplen ustedes? Porque tenemos entendido que ya se retiraron algunos de los trabajadores tercerizados de la pista. Sí, exacto. Nosotros cumplimos la función de asistencia y control. Asistimos al pasajero y el control es porque nosotros encontramos equipajes que nos lleven ciertas sustancias que no pueden viajar, sustancias peligrosas, mercancías peligrosas, etcétera. Y el narcotráfico, todo eso encontramos. ¿Esta medida qué origen tiene? ¿Ustedes están teniendo dificultades? ¿Creen que les van a cambiar? ¿Qué tipo de condiciones? Mirá, nosotros tenemos, hay una práctica que hace la TAM para con nosotros los tercerizados, que es precarizarnos al máximo. Pero aparte de eso, cada dos años hace estas cosas de cambiar la tercerizada. La empresa tercerizada rompe el contrato con la empresa tercerizada a la cual nosotros pertenecemos en ese momento y contrata a otra que te quiere imponer menores condiciones. ¿Esto qué es? ¿Una jornada laboral más larga? ¿Otro lugar de trabajo? ¿Concretamente? Sí, exactamente. Cambio de horario, jornadas más largas, distintos sueldos, te quieren sacar del objetivo, etcétera. No tiene que respetar ninguna de las condiciones que son lugar de trabajo, sueldo, horario y rotación.